NATURALEZA Y ESPÍRITU Cuando las aves convierten su alegría en brillantes armonías, al sol de primavera, ebrios de verde vida y de amistosa risa, los jóvenes caminan. El canto y las canciones se han vestido de fiesta. Naturaleza y espíritu unidos se manifiestan. Mas cuando cae la noche y las primeras estrellas nacen sobre los montes, consigo mismo al fin se encuentra el hombre. Música Gracias por ver el video.